¡Bienvenidos a la biblioteca del Templo Jedi! Hoy os traemos el libro The Making of Star Wars Revenge of the Sith La venganza de los Sith, el episodio 3 Aquí tenemos el libro Cómo se hizo la película Escrito por JW Rinsler Uno de esas grandes eminencias De hecho, uno de los más grandes escritores de guías de Star Wars Sin ninguna duda, pero ninguna Bueno, en este caso tenemos un libro, como veis, en formato A4 Muy diferente a esos making of clásicos de la trilogía original Que todos recordamos que tienen esa pastadura, esas sobrecubiertas Ese formato apaisado, esas casi 400 páginas Esto, pues bueno, este es un making of más tirando a una guía normal y corriente Pero aquí ya entra el interior y cómo no, como siempre, pues lleno de arte Lleno de la preproducción, bocetos, ilustraciones Pues todo desarrollado paso a paso como se fue, construyendo el episodio 3 Un montón de imágenes detrás de las cámaras De cómo, pues, el equipo, ya que estáis viendo aquí Cómo iban haciendo diseños Creando, pues, todas las imágenes que luego veríamos en las películas Todo Todo el making of del episodio 3 Lo tenéis en este magnífico libro Y ya veis, con un montón también de anotaciones E historias muy curiosas Que van a hacer vuestro episodio 3 mucho más mágico Al final, todos estos libros, lo bonito que tienen es que Se aprenden un montón de cosas De cómo se crea el cine De detalles, de curiosidades ¿No? De todos estos momentos únicos en el tiempo Y poco más os puedo decir Que no sepáis ya O que no hayáis visto Es decir, ya veis Pues, decorados Los actores El trabajo De props De todo Todo lo que tenéis del episodio 3 Lo tenéis en este libro Si es verdad Que quizás Al lado de esos Otros making of Pues se queda un poquito corto Tampoco vamos a decir Que este es La gran maravilla de los making of Pero, bueno Pues esto es lo que hay Y no está mal The making of Star Wars Revenge of the Sith Que la lectura Os acompañe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!